En sí, nuestra encomienda diaria es cuando tenemos un indigente ya identificado, se va a visitar. Todos los días estamos en el visiteo en las calles, sin embargo, les comparto que la mayor parte de ellos no se quieren ir a ningún albergue. Siempre su respuesta es, yo soy feliz aquí, yo vivo feliz aquí y aquí me quiero quedar. Parte de nuestra encomienda es saber de dónde vienen, por qué están en esa situación y muchas de las veces nos los llevamos a las instalaciones, los bañamos, les damos ropa, se les corta el cabello, se les da de comer y ellos regresan a donde quieren estar porque no los podemos tener a fuerza. No, 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 hasta tienen familiares y hasta te explican, ¿no? En los familiares mi hija vive aquí o mi papá o lo que sea, nos explican su situación, pero ellos no son felices en su casa, prefieren estar fuera de.